Es un muchacho que a simple vista puede parecer fuerte y rudo, pero Yeico lleva a la Comuna 13 circulándole por la sangre. Le duelen sus calles y le preocupan sus niños y jóvenes. Por eso, cansado de ver morir pelados, decidió aportar su granito de arena para la transformación del barrio, aporte que sigue creciendo con los años. Uno de los mayores impulsos que yo tengo para seguir trabajando, para seguir haciendo cosas es el miedo. El miedo a quedarse en silencio, el miedo a que todo siga igual. Las canciones de Yeico hablan de transformación social, de conflictos superables y del amor como motor de cambio. Cuando uno está sobre un escenario, se desdobla para cumplir como gestor de la Casa de la Cultura del Barrio Los Alcázares, líder de la red de hip hop La élite, promotor de la escuela de hip hop Colacho, realizador de un programa de radio en morada.co, especialista en temas de la Comuna 13, orador y motivador de niños y jóvenes que lo reconocen como un líder. Ir a los colegios, que los chicos ya estén por ahí referenciándote, uno va sintiendo que sí se va volviendo como, no sé si personaje pero sí referente y eso al menos en el tema de mi barrio, de lo que necesita el barrio, sí me alegra mucho que eso pase. En los próximos días, Yeico Sabrase es uno de los 10 mejores líderes de Colombia seleccionados por la revista Semana. Independiente de eso, su trabajo, dedicación y talento hacen que en la Comuna 13 digan de él qué personaje.